La Municipalidad de Pérez Celedón fue seleccionada entre 14 ayuntamientos en el país en el programa País Carbono Neutralidad en la categoría cantonal. El municipio recibirá el acompañamiento técnico para levantar su inventario de descarbonización. Muy orgulloso, pues en esto hay un esfuerzo importante que estamos realizando. Recientemente recordemos que obtuvimos nuestra primera histórica bandera azul como municipalidad, como municipio, la primera estrella, y parte de esos esfuerzos, les puedo adelantar, que tiene que ver con los estudios de descarbonización en lo que es la emisión de gases. Vamos a entrar también en lo que es el programa de colones, que es algo sumamente importante con las comunidades, con los barrios, con las asociaciones de desarrollo, y pues nos vamos a proponer que para el otro año, aquel programa que iniciamos hace prácticamente un año, precisamente acá en el Salón de Audiovisuales, denominado hogares sostenibles, podamos tener y obtener la primera bandera. Esa iniciativa la trabaja el proyecto Acción Clima II, que apoya al gobierno de Costa Rica en su camino hacia la descarbonización de la economía del país. El proyecto Acción Clima II, por encargo del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de la República de Alemania, tiene como objetivo la implementación de proyectos y acciones con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y apoyar al desarrollo bajo en emisiones de carbono de Costa Rica. Para esto trabaja mano a mano con su contraparte directa, la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía. En una época donde se está luchando contra el clima, contra las cuestiones de estas climáticas, es absolutamente necesario buscar mecanismos, buscar medios y las instituciones que estamos involucradas en estos procesos generalmente no contamos ni con los recursos, ni con el personal, ni con la tecnología. Entonces el hecho de que vengan estos proyectos, que nos seleccionen y vengan estos proyectos es de gran trascendencia para nuestro cantón y ojalá lo entendamos y lo aprovechemos al máximo, que yo espero que así va a ser porque hay buenas razones por las que se seleccionó este cantón. La vicealcaldesa resaltó el trabajo que se hace y todo lo que se viene con esta iniciativa. Por ejemplo, nosotros tenemos mucha agua, muy buena agua, pero no tenemos agua para proyectos y un montón de cosas. Tenemos muchas fincas que requieren recibir el asesoramiento y la capacitación para poder controlar todas estas situaciones que produce la naturaleza y los animales que puedan desmejorar el medio ambiente. Tenemos muchos ríos y quebradas, tenemos proyectos con la basura, cómo hacer con la basura que no todas se pueden recolectar y que muchas se quema y que otras se lanzan a los ríos y quebradas. Tenemos demasiadas situaciones que tender, por ejemplo, la demolición de un edificio. ¿A dónde vamos a llevar esos restos? En la zona sur también fue seleccionada la Municipalidad de Osa. Adiós. Adiós.